La danza aérea en Arnés combina diferentes técnicas de la danza, como la danza contemporánea, la expresión corporal, con técnicas de escalada. Utilizamos todos materiales de escalada para poder bailar en diferentes dimensiones, ya que utilizamos fachadas de edificios, diferentes estructuras, galpones, para poder colgarnos y poder así componer desde el cuerpo con esta nueva dinámica y con estos nuevos elementos utilizados para nuestro favor en este caso. ¿Cuáles son las alturas en las que se trabaja? Generalmente trabajamos alrededor de entre 6 y 7 metros de altura. Dentro de la técnica tenemos diferentes maneras de volar. Tenemos trabajo de centro, que utilizamos el piso y también utilizamos los puntos de anclaje para poder pendulear. También utilizamos las paredes y trabajamos y bailamos sobre la pared sintiendo y llevando nuestra emoción y nuestro pensamiento a que la pared en ese momento es nuestro suelo, nuestro piso. Y bueno, utilizamos también diferentes arneses y diferentes cuerdas, como son cuerdas semiestáticas, que generalmente no tienen tanto rebote y sí trabajan con el tono muscular de cada bailarín o cada integrante que venga a los talleres que tenemos. Y también trabajamos con cuerda elástica, que la cuerda elástica con el peso de cada persona toma un cierto nivel que hace que uno pueda proyectarse hasta 3 metros de altura desde el piso y siempre trabajando dentro de lo que es una composición corporal.